Se da a través de un proyecto que se realiza con música en nuestra escuela, es una escuela rural, así que bueno, estamos participando con todos los alumnos desde primero a sexto grado, porque somos multirados, por lo tanto, bueno, venimos todos. Les encanta cantar y les encanta participar, así que agradecemos a la universidad por esta participación y por esta invitación. Por último, ¿qué brinda el contacto con otras escuelas para los chicos, pero también para los padres, para los docentes? Es buenísima la experiencia, tanto para los chicos como para los docentes y también, lógico, para los papás que siempre nos están acompañando. Desde el primer momento muy entusiasmados con el hecho de poder compartir con otros. Además de eso, bueno, la presentación de las canciones que algunos ya las habían escuchado en la tele o las habían escuchado en otros momentos, circunstancias, así que bien, bien recibidas el analizarlas, el poder entender de qué se cantaba para poder expresar esto que querían decir las canciones, fue realmente muy lindo, muy bueno. El impacto es el hecho de poder compartir la música, no se entiende, música hecha para mí sola. Entonces, como que compartir lo que uno hace dentro del aula y compartir sabiendo desde el mismo momento del proyecto, que en otra escuela, en otra ciudad, en otro lugar, están haciendo lo mismo para después juntarnos y cantar juntos es maravilloso, maravilloso.